Buenas tardes, gracias y perdón por la espera. Vamos a dar comienzo a este webinar que traemos hoy titulado Un hueso frágil, un tratamiento diferente y que hemos organizado desde AUCE y desde la Fundación AUCE y es financiado gracias al programa de IRPF estatal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como a la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y a la Fundación AUCE. Hemos traído una cosa que queríamos desde hace tiempo, que es un webinar específico para profesionales de la salud, específico para traumatólogos, puede ser útil también para otros profesionales médicos y fisioterapeutas y profesionales sanitarios, que lo va a impartir la doctora Ana María Bueno Sánchez, que es nuestra traumatóloga, siempre decimos un poco de cabecera, nuestra colaboradora también de AUCE y de la Fundación AUCE, donde además es miembro del Comité Científico. Ella es cirujana ortopédica del Hospital de Getafe y jefa de la sección de Traumatología Infantil. Y nada, creo que ya está la presentación hecha. Os dejo con ella y os animo a que participéis con preguntas que podéis dejar escritas a través del chat. Damos paso a un tiempo de preguntas y debate que yo creo que sería muy interesante. Así que nada, Ana, vale, pues ya os dejo con Ana. Encantado de saludarte de nuevo. Igualmente. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Para los que no me conocéis, bueno, pues eso, soy Ana María Bueno Sánchez, traumatóloga infantil del Hospital Universitario de Getafe, jefa de sección de Traumatología Infantil. Bueno, el caso es que aunque el Hospital de Getafe es un hospital nivel 2, pero las circunstancias y los avatares del destino hicieron que confluyeran seis circunstancias para que nos convirtieran los pacientes y la patología en expertos en osteogénesis imperfecta, aunque sea una enfermedad rara. Entonces, comencemos entendiendo un poquito la enfermedad, aunque son unas pinceladas muy someras. Es una enfermedad rara por la poca prevalencia, es menos de cinco recién nacidos afectos por cada 10.000 nacidos vivos. Aquella se coincide que es una enfermedad rara porque forma parte de aquellas enfermedades, incluidas las de origen genético, que son crónicamente debilitantes y potencialmente mortales, con una prevalencia que os he dicho y que requiere además esfuerzos especiales combinados para combatirlas. Es una enfermedad genética y se han descrito ya más de 20 escenes que intervienen en la patología de la enfermedad. Y todo ello, cualquiera que sea esta mutación, implica a la cantidad o a la calidad del colágeno tipo 1. La sintomatología de todas ellas de la osteogénesis perfecta es variable, caprichosa y de gravedad diferente. Lo veremos más adelante. También es una osteocondrodisplasia, es decir, una displasia esquelética. Porque afecta, la enfermedad nace y radica en el tejido óseo. Se afecta todo el esqueleto en general, todos los huesos están afectados e incluso pueden verse afectados otros órganos ajenos al aparato locomotor porque todo gira en torno al colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 1 es la proteína que en más abundancia existe dentro del tejido óseo y fundamentalmente en el tejido óseo. Por eso el aparato locomotor está especialmente afectado. Se afectan los huesos, los ligamentos, los tendones, las fascias que están alrededor de los músculos. Y porque se afecta al hueso da lugar a una fragilidad ósea extrema en algunas ocasiones y esto produce fracturas y produce deformidades. Muchas fracturas, cualquiera que nos podamos imaginar o muy pocas o incluso intraúteros. Y deformidades múltiples también secundarias a microfracturas a que el hueso no resista la atracción del esqueleto de los tendones y a que las fracturas de repetición mal consolidadas inducen a la deformidad del hueso. Y porque están afectados los ligamentos, tendones y fascias producen una hiperlaxitud también patológica y un poquito de hipotonía muscular porque hace menos eficaz la contracción muscular el hecho de que la fascia no resista, no incluya dentro de ellas mismas la contracción muscular con más eficacia. Lo que no se afecta en el aparato locomotor en esta enfermedad son el cartílago articular, el cartílago incisario y la fibra muscular propiamente dicha. Por esta razón se hacen metáfisis tan grandes y epífisis tan grandes cuando la diáfisis de los huesos largos es tan estrecha. Las lesiones del cartílago articular y la inducción a las artrosis es secundaria más veces a fracturas que han sufrido a la intervención quirúrgica de los traumatólogos más que a la lesión propiamente dicha del colágeno del cartílago articular porque es fundamentalmente tipo 2, no tipo 1. Bueno, la forma de manifestarse como hemos dicho clínicamente es muy variada, muy variopinta, desde muy poco afectada y pasa desapercibida, solamente que en esta familia parece que se fracturan mucho y otras veces, por lo tanto digo, no están asociadas a un gen en conjunto porque en muchas ocasiones incluso las mismas mutaciones dan lugar a distintas manifestaciones clínicas incluso dentro de la misma familia en la que tienen el locus y el gen perfectamente compartido y sin embargo dentro de la misma familia también las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes. Por eso no puede asociarse necesariamente a un gen, salvo en algunas ocasiones en las que sabemos que hay un tipo concreto de osteocondosis imperfecta como por ejemplo es el tipo 5 que está asociado a la mutación del IFITM5 en el que produce callos hipertróficos, osificación de la membrana enterosa, etc. O el tipo 6 en las que el problema es que no se mineraliza el osteoide del hueso que es en ese sentido normal que es el tipo 6 mutado en el serpín F1. Bien, como digo, las formas clínicas pueden ser desde muy leves a letales, es decir, el paciente muere en la época perinatal, el tipo 3 son graves, deformantes con múltiples fracturas y muchas deformidades, el hueso no remodela nada y luego está el asociado P4 que son las menos graves, las moderadas, muchas fracturas, menos deformidades, la clasificación de SNS que todavía podemos utilizar para darnos una idea del tipo clínico al que nos enfrentamos. Pero todo es en conjunto versa en entorno a tener más o menos fragilidad ósea y a que es más o menos ineficaz la remodelación del hueso. Sin embargo, en la actualidad estas formas clínicas pueden cambiar porque el tratamiento actual de la enfermedad ha cambiado su historia natural y lo que antes era letal ahora quizás no lo sea y lo que antes era tipo 3 ahora a lo mejor nos parece un tipo 4. El tratamiento en conjunto se basa en tres aspectos fundamentales. Es el tratamiento farmacológico, ya lo sabéis todos, con bifosfonatos. Cada vez se utilizan más bifosfonatos más potentes, de administración con menos frecuencia, como el ácido zoledrónico o incluso este estatus se sustituyendo por el anticuerpo monoclonal del osumab porque tiene sobre el hueso menos efectos contradictorios. El tratamiento fisioterápico, esto es fundamental. La fisioterapia es fundamental en esta enfermedad para un montón de cosas. Para la adquisición de capacidades físicas y motóricas, la estabilidad y el equilibrio. Para mejorar la contracción muscular, recursos para mejorar la vispedestación y la marcha, para prevenir fracturas, saber caer y para la recuperación funcional del miembro tras fracturas o tras cirugías. Esto es así a grosso modo. Y luego está el tratamiento ortopédico o quirúrgico, el del traumatólogo, que busca fundamentalmente aumentar la resistencia del hueso y evitar la pérdida de masa ósea. Y para ello es preciso que la inmovilización del paciente sea el menor tiempo posible, que se realice una carga precoz y todo esto mejor se asienta sobre un hueso recto y no curvo deformado. Por todos estos motivos, el tratamiento quirúrgico está más veces indicado en la osteogonesis imperfecta. Pero cuidado con ciertas consideraciones respecto a la técnica quirúrgica que apliquemos y a la instrumentación que usemos. Porque no debemos exponer con este tratamiento y con esta instrumentación a situaciones añadidas de riesgo de fractura. Y aparte de esto, también es difícil, para mí me resulta muy difícil realizar una correcta indicación quirúrgica. Es decir, cuándo operar y cuándo no. Esto muchas veces me hace pensar y estar mucho tiempo deliberando sobre el mejor tratamiento para el paciente. ¿Por qué operar? Pues por muchas cosas, pero una imagen vale más que mil palabras. El paciente de arriba de la izquierda estaba encamado para que no se fracturara, no moverle para que no se rompa, y entonces se rompía la cama. O este otro paciente, con tratamientos ortopédicos no totalmente adecuados, pues llegaba a una deformidad del fémur que también le impedía caminar. O la niña de abajo, deformidad de la tibia, deformidad del fémur, que es incompatible con una marcha en bipedestación. O por ejemplo, esta niña que empezó con una fractura aquí arriba en la cadera derecha, y entonces se pone una escayola, un pelvipédico, después se fractura un poquito más en el cuello, y se pone otro yeso pelvipédico, después se rompe un poquito más por debajo de la curva, y se pone otro yeso pelvipédico. Y así hasta conseguir esta deformidad en la cadera, que podría resultar nefasta para el que caminara sin romperse. Esta es la niña operada, y esto es lo que podría haber sido esta niña si no se opera. ¿Por qué operar entonces? Mirad, si esto es una, imaginemos una vértebra normal, y esto es una vértebra con osteoporosis, con osteogenesis imperfecta, pues la propia debilidad del hueso hace que este se fracture, se aplaste, se acuñe, se rompa. Entonces, si nosotros colocamos algo rígido dentro de ese hueso, evitamos que el hueso se colapse, se rompa, se aplaste. Este pues es el tratamiento, el fundamento del tratamiento quirúrgico de la osteogenesis imperfecta, hacer un hueso más rígido, más duro y más resistente. Si además lo ponemos, conseguimos que este sistema crezca conforme crece el niño, estamos hablando del fundamento del tratamiento quirúrgico en los niños con osteogenesis imperfecta. Pero ojo, no siempre hay que operar, ni a todos los pacientes, ni a todos los huesos, ni siquiera a todas las fracturas, pero al paciente con osteogenesis imperfecta la indicación quirúrgica es mucho más frecuente, muchísimo más frecuente. Y como nuestra idea, cada vez que pensamos en osteogenesis imperfecta, son las fracturas de fémur, caderas tibias, que son los huesos largos que sostienen el esqueleto y permiten la deambulación, pues casi siempre pensamos en formas de corregir y de operar esos huesos largos. Y siempre con inserción de clavos intramedulares, cuando se trata de niños con clavos telescópicos. Porque este es el caso de un niño al que se le puso ese clavo después de dos fracturas sobre el mismo fémur y conseguimos que estuviera íntegro durante ocho años. Al final se rompió, pues sí, porque la enfermedad no la curamos. Solamente paliamos un poquito su sintomatología, pero la enfermedad sigue sin curarse y se sigue fracturando. Pero quizás este niño, si no se hubiera puesto este clavo inicialmente, pues a lo mejor había tenido un sinfín de fracturas entre medias que le hubieran impedido la deambulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que los clavos intramedulares en las osteogenesis imperfecta, en el tratamiento quirúrgico de esta manera, acorta el tiempo de inmovilización. Y esto es así porque a este niño se le estaban poniendo escayola tras escayola cada vez que tenía una fractura tibia y sin embargo operado, puesto el clavo en la tibia, vemos que está recién operado y sin embargo no tiene puesta escayola. Acorta el tiempo de inmovilización, acorta el tiempo de descarga y de reposo. El mismo niño estaba bajando las escaleras de su casa antes de las tres semanas, apoyando la pierna. Evita consolidaciones viciosas, efectivamente. Este fémur del izquierdo era un fémur muy derecho y muy sano. Se fracturó y una indicación inadecuada hizo que consolidara con esa deformidad. Cuando pones el clavo recto, pues recto tienes que poner el hueso porque si no, el clavo se saldría de dentro del hueso, del interior del mismo. El clavo intramedular aumenta la resistencia del hueso de forma primaria porque si está inserto dentro del hueso, pues le da más resistencia. Y de forma secundaria porque además conseguimos un hueso recto. En esto se basa precisamente el tratamiento con las osteotomías múltiples y los clavos intramedulares de socio. Y luego además el clavo intramedular contiene fracturas porque aunque el niño o el paciente se siga fracturando porque sigue teniendo osteogénesis imperfecta, en muchas ocasiones la fractura no se desplaza más porque tiene el clavo dentro, no se inmoviliza porque ya está con el clavo inmovilizado desde dentro y permite que la recuperación sea mucho más rápida y no necesita cirugías. ¿Cuándo operar? Esto es lo más complicado, de verdad. De la osteogénesis imperfecta, yo sigo debatiéndome muchas veces en la duda de cómo hacer para que le vaya mejor al paciente. En líneas generales, ¿cuándo operar? Cuando el tratamiento ortopédico, si lo fuésemos a aplicar, exige un tiempo largo de descarga y de inmovilización. Y además esta inmovilización involucra a varios segmentos corporales que nada tienen que ver con la fractura, como es este caso. En el caso de la izquierda, la niña tiene una fractura de cadera y la pusieron la escayola en los dos sitios. A lo mejor cuando le quiten la escayola se fractura la pierna izquierda porque la inmovilización, la descarga, el desuso, crea más osteopenia. En general, en cualquier ser humano y especialmente en la osteogénesis imperfecta. También está indicado operar cuando la fractura va a consolidarse sin reducción porque la capacidad del uso con osteogénesis imperfecta para remodelar es escasa, es muy escasa. Entonces, igual que nos permite ciertas libertades de reducir las fracturas en los niños, en el fémulo, en la tibia, de ciertas angulaciones porque sabemos que remodelan, en los pacientes con osteogénesis imperfecta nos podemos dar esas libertades. Luego hay otras fracturas que también son inestables y que sabemos que no van a consolidar, que se van a desplazar y que van a consolidar en mala situación y por esa razón también conviene operarlas. Las fracturas de repetición, ¿hasta cuánto el número de fracturas? Pues depende del hueso, pero un hueso de carga, una tibia, dos, tres fracturas, más margen no porque sabes que se va a seguir fracturando porque cada fractura angula un poquito y con la angulación se fractura más. Entonces, en fracturas de repetición también indicada la cirugía. En deformidades, que aunque no correspondan a miembros inferiores, conduzcan a una falta de uso de ese miembro y que ese uso lo requiere el paciente. Por ejemplo, en los huesos largos de miembros superiores, pues se necesita a lo mejor estar íntegro sin esta deformidad para utilizar el ordenador, para asearse, para desplazarse en la silla de ruedas y poder mover la rueda, etcétera, etcétera. Por supuesto, estas deformidades en miembros inferiores, mucho antes están indicadas las cirugías. Luego, en ciertos aspectos radiográficos que yo llamo de situación de riesgo de fractura. Por ejemplo, este caso en el que los clavos están apuntando a la cortical o en el otro caso el clavo asoma por fuera de la cortical, al final se fractura por ahí. Antes de que se fracture hay que operarlos porque, primero, la fractura es una situación de estrés que no está prevista. El dolor es más intenso y el susto también. El hueso se fractura como se fractura y de la forma que se fractura y a lo mejor nos viene mal a la hora de operar esa situación. Entonces, en situaciones en las que prevés que existe un riesgo de fractura antes de que se fracture, mejor operarlo. Porque las corticales de los huesos con osteoferencia imperfecta no aguantan esa presión y esa carga. También cuando, por otros motivos, en otros centros, otros compañeros han colocado placas atornilladas en la cortical. Las corticales, en general, no aguantan la presión y el módulo de elasticidad tan brusco entre un hueso tan frágil como es el de la osteoferencia imperfecta y el material tan rígido de la placa. Ahí, antes de que se fracture, siempre pone el doctor Fasier unas radiografías muy interesantes en las que pone una fractura de fémur que le pone una plaquita pequeña para sujetar la fractura. Este mismo fémur se rompe por debajo de donde termina la placa, le vuelve la pera, le pone una placa más grande, se vuelve a fracturar, le pone una placa más grande y así hasta cinco veces. Ya no hay fémur, está a los dos extremos la placa porque no está indicada poner placa. Ya lo veremos más adelante. Luego hay otros aspectos radiográficos en los que a mí me preocupan y los miro despacio, que además cada vez encuentro cosas más raras dentro de los huesos de osteoferencia imperfecta. Y es, por ejemplo, y no en relación al tratamiento con difosfonatos, que sabemos que sí producen fracturas patológicas en los adultos sin osteoferencia imperfecta a los que se les pone por osteoporosis, por otro motivo, los está viendo. Fracturas patológicas inducidas por los difosfonatos. Pero no siempre en los osteoferencia imperfecta son inducidas por difosfonatos. Pero es cierto que aparecen estas fracturas patológicas. O estas imágenes de reactivación de una consolidación de hace años y aparece luego la osteoartrosis. O este otro caso en la que ni siquiera parece que haya consolidado. En estas situaciones la clínica manda. Y la evolución radiográfica de estos puntos en los huesos manda sobre la indicación del tratamiento quirúrgico. Y si aparece dolor a la carga, si aparece dolor en el foco, si aparece un aumento de la lisis o incluso zonas de intento de reparación ósea, hay que operarlo. Hay que operarlo y en este caso refrescar el foco si no es necesario cambiar el clavo. En este otro caso, pues el clavo está por fuera de la cortical externa del fémur. Pero fíjense que se ha fracturado un poquito más distal. Y pongo esta radiografía para que se fijen en todo lo del hueso. Parecía que no, pero un poquito más distal. Por donde se ha roto, estaba apareciendo esta imagen lítica, densa, como de que el hueso está ahí, haciéndose una fractura que trata de reparar pero que no lo consigue. O este otro caso en el que pasa lo mismo. Luego otras cosas, indicaciones quirúrgicas de la osteociorosis imperfecta, pues demás cosas. De la coxavara en las que la indicación quirúrgica se establece antes que en condiciones normales. Con 100 grados de ángulo cérvico diagisario o mayor de 60 de gel gel rehen ya está indicada la intervención quirúrgica. Situaciones muy limitantes de lusaciones de rótula de hombro por la inestabilidad de la que hablábamos. En los pies planos muy graves, pero ojo, cuidado con las cirugías de los pies planos que son muy poco agradecidos. Solamente en casos muy excepcionales. En discrepancias de longitud, en grandes deformidades o dismetrías o alteraciones en el eje, en la rotación, en deformidades muy importantes de huesos de adultos. Y hay que sopesar muy bien cada caso. Y por supuesto en las escolisis cuando llegan ya unos grados determinados. Bueno, ¿cómo hacerlo? De todas estas cirugías que digo que hay que plantear y que hay que plantear con mucha frecuencia, hay que tener mucho cuidado porque el tratamiento quirúrgico en un paciente con osteogénesis imperfecta no es el mismo que se aplacaría en un paciente sin esta patología. Porque esto puede llevar a terribles invalidades, situaciones clínicas y atrógenas, como hemos visto en algunos casos en diapositivas anteriores. Y como lo que siempre nos salta a la vista son los huesos largos, empecemos por los huesos largos, de miembros inferiores. Lo que no hay que hacer. No hay que poner clavos intramedulares elásticos. Los tens, los nansi, que tanto utilizamos los traumatólogos infantiles en las fracturas de los niños. Porque estos clavos tienen hacia tal presión en tres puntos y en las corticales del hueso que desde dentro los pueden fracturar. Las placas atornilladas, como digo, insertas en las corticales, tampoco. Los fijadores externos, tampoco. Porque en muchas ocasiones lo que hacen es rasgar el hueso por los pines donde se insertan. Tampoco hay que poner clavos cortos intramedulares, porque como en este caso de este paciente no caminaba. Por más que le insistías no se atrevía a caminar, porque tenía inconscientemente la sensación de que se iba a fructurar entre las puntas de los dos clavos. Lo que hay que hacer. Pues esto, tenemos hueso tan retorcido, tan retorcido, le hacemos trocitos y los insertamos con un clavo intramedular, tal cual. Como es este caso, ya en una de estas fracturas, a pesar de la del niño, se hizo una osteotomía. La otra osteotomía era el mismo foco de fractura y se puso un clavo intramedular. Fijaros que este niño se le trató ortopédicamente, tiene un canal muy estrecho, es cierto. Consolida, es capaz de consolidar, porque no tiene tanto problema la consolidación de la osteogenesis imperfecta, pero consolida en mala posición y esa situación no la remodela. Por esa razón, se puso este clavo intramedular, como en esta niña, que su afición era caminar, caminar, y se fracturaba y se fracturaba, y lo operamos de muy pequeña el fémur izquierdo, con un clavo intramedular. Pero, ojo, lo que no hay que hacer, precisamente evitar estos claves intramedulares lisos. ¿Por qué? Porque el hueso es que hay ocasiones, efectivamente, que he visto en los adultos, huesos de estos que están osteointegrados, pero en muchas ocasiones, en un hueso nuevo, por así decirlo, virgen en cirugías, el clavo o bien se sale porque no tiene donde agarrarse, no se ancla, o incluso hace un efecto punta porque no telescopa. Siempre que podamos, hay que utilizar clavos que enrosquen y que telescopen en los niños. Hay muchos clavos telescópicos en el mercado, bueno, no en el mercado, conocidos, conozco por distintas publicaciones, pero vamos, el que más usamos en mi hospital, usamos al principio los de Baile Dubó, y ahora utilizamos fundamentalmente los de Fasier Duval. Es menos agresivo quirúrgicamente hablando, tiene una rosca bastante buena, pero lo que no tiene es el bloqueo entre los dos componentes del clavo, entre el macho y ella y la hembra, giran entre sí, por lo cual giran los fragmentos de la osteotomía entre sí. Se ha inventado otro clavo que suple esta deficiencia, que es el de ortopediátric, en el cual macho y hembra están enganchados, no giran entre sí, y con lo cual el hueso al que se anclan tampoco gira. Pero le he probado algunas veces, y este clavo la verdad es que tiene una instrumentación un poquito complicada, y le hace muy difícil la resolución quirúrgica al cirujano, y a veces para resolver problemas no está muy bien preparado. Se tiene que acertar de epífisis a epífisis, que es el acto quirúrgico en el que buscando la inserción correcta del trocón termayor, se puede haber lesionado la fisis. A veces, fijaros, como en este caso, en el que no le cabe ningún clavo telescópico, porque el diámetro más estrecho de esa tibia es de 2.1, me parece, pues puse dos agujas de Kirchner con efecto telescopante, pero veis, de epífisis a epífisis, una por delante y otra por detrás, porque la proyección lateral, ese hueso era más ancho y cabía una por delante y otra por detrás. De hecho, ese telescopó. Tienen que estar centrados en la epífisis, lo más centrados posibles. Pongo este caso porque en el trocán termayor tiene que estar insertado como que las roscas de la hembra arriba rasquen la pared más medial del trocán termayor sin invadir la fosita digital. Y centrado de anterior ni posterior, pero sí hemos de pecar de algo mejor de posterior, porque si se pone anterior, enseguida se lateraliza el clavo, no el clavo, sino que el fémur se deforma sobre el clavo y se sale de la cortical. Entonces, es centrado, pegado y rascando la fosita digital y mejor posterior que anterior. Y en la tibia lo mismo, cuanto más centrado hacia posterior lo pongamos, mejor. Esto es difícil porque en la tibia es difícil cortar el macho con el instrumental de no hay sitio, se interpone el fémur, pero cuanto más adentro, más posterior lo pongamos, mejor, para evitar que la tibia se vaya hacia posterior en recurvato. Bueno, esto es lo que les estaba comentando antes. El tamaño del clavo tiene que ser acorde con la diáfisis, siempre medida en el aspecto más estrecho. Conviene no ofrecer, como establece el doctor Casuaz-Fasier, no queramos meter un clavo más gordo limando la corticalde por dentro del hueso, porque entonces lo que hacemos es que el hueso se debilita y toda la carga la soporta el clavo, con lo cual no hay carga sobre el hueso, muy poca carga y se debilita más. Tantas osteotomías como precise para centrarlo. Si son 2-2, si son 3-3 y si son 5-5. En este caso de la derecha hemos hecho 5 osteotomías. A pesar de eso no está muy centrado abajo, porque siempre y cuando se hacen tantas osteotomías, pero que no dejemos la síntesis, la unión a través del clavo con el clavo, inestable, porque nos obligaría a poner escayola y hemos dicho que debemos evitarla. En este caso, por ejemplo, también la estabilidad es muy importante. Aprovechando, o sea, operar la fractura en estos dos casos exigió hacer un cerclaje de alambre para cerrar el foco, porque si no campanearía el clavo en el fragmento distal y obligaría a poner escayolas. Y hemos dicho que no ponemos escayolas. En este caso, la síntesis de esta fractura efectivamente no bastaba con un clavo intramedular, una aguja intramedular de esa manera. Había que hacer una cirugía mucho más agresiva. Y en este otro caso, a pesar de que es, había un tercer fragmento que para evitar que se colapsara, para evitar inestabilidad en la zona, pues el cerclaje del hambre lo soluciona. En los adultos, pues también un clavo intramedular. Siempre aquí no hay problema con las fisis, pero tiene que ir de epífisis a epífisis igualmente. Lo que pasa es que encontrar el tamaño adecuado. En un paciente con osteogénesis imperfecta, normalmente la diáfisis tiene un canal medular muy estrecho. El clavo GAP, saben que tiene unos diámetros muy finos, desde 4.8 hasta 8.4 me parece, pero se puede introducir un clavo que quepa de 9, de 10 o de 11, si cabe. Pero cuidado, ojo, no ofrecemos de más en los huesos con osteogénesis imperfecta para intentar meter el clavo que no cabe porque podemos hacer un tercer fragmento en ala de mariposa y en un hueso de adulto que es muy escleroso, muy aburneo, podemos hacer una pseudoartrosis casi para siempre. A nivel epifisario, pues la síntesis como podamos, se pueden utilizar placas, agujas, etcétera, o cerclajes. Cuando ponemos una placa de osteosíntesis, como en este caso en un hueso largo, en la tibia, no dejarla todo el tiempo que se deja en un adulto sano. Yo las dejo hasta que consolidan tres meses y no más para que no se debilite el hueso sobre la placa. Y luego la reincorporación a la vida de carga tiene que ser muy meticulosa, progresiva y con mucho cuidado, vigilándolo mucho. En los huesos largos de miembros superiores, pues también cuando son fracturas que no se pueden corregir el desplazamiento, no dejemos huesos esperando a que remodelen porque lo van a hacer con dificultad o no lo van a hacer. Entonces, por las agujas de Kirchner en los huesos del antebrazo, pues es lo que hay porque no caben otras cosas. Como ven en la diapositiva, lo dejo también de epifisis a epifisis incluida en el hueso y no se la saco nunca, como hago con los fémures, con las tibias y con todo lo demás. En los húmeros también está indicado la cirugía cuando se fracturan o por grandes deformidades, como hemos hablado antes, que dificulten la movilidad o que favorezcan las fracturas de repetición. En la cadera. La cadera es un tema muy importante porque se afecta mucho en las teógenes imperfectas, por fracturas próximas a ellas o por la coxabara tan conocida. La cirugía de la cadera, los traumatólogos infantiles, sabemos que poner una placa atornillada en la cadera es fácil. Es lo más fácil que lo podíamos plantear en el tratamiento quirúrgico también de los teógenes imperfectas, pero no podemos poner placas porque se rompen. Entonces, aquí está la técnica que diseñó, que yo llamo de Wagner, Fineder y Fasier porque los tres intervienen. Aunque Fasier lo que hizo fue diseñar una técnica quirúrgica en la que aplica la técnica de Wagner que diseñó él en 1978 para la coxabara infantil idiopática utilizando agujas de Kirchner hacia la osteotomía y luego reducía y sintetizaba con agujas de Kirchner que doblaba en la cortical externa del fémur y sujetaba con cerclajes. Finidori, que es un traumatólogo francés que ha trabajado mucho también con las teógenes y vegeta trató de resolver la coxabara utilizando el clavo intramedular y con el clavo intramedular sujetaba los dos fragmentos. Tenía que ponerlo muy medial para evitar que, claro, que cediera la síntesis. De todas las maneras es muy inestable y el riesgo de necrosis a vascular está ahí. Fasier utiliza los dos métodos diseñados por los dos autores previos y de esta forma hace mucho más estable la síntesis sin necesidad de poner escayola y con carga en estos casos a las tres semanas. Esta es la técnica quirúrgica más o menos en dibujo de la inserción de las agujas en el cuello del fémur la osteotomía la perforar el canal medular en el fragmento proximal y distal saltándolas va y paseando las agujas luego se inserta el clavo en la posición de recorrección las agujas se doblan y se fijan en la cortical del fémur del fragmento distal con cerclajes de alambre esto es un caso de una coxavara como ven se pasa la línea las líneas de crecimiento la línea fisial del fémur de la cabeza femoral y no ha ocurrido nada diez años después esto jamás bueno no lo vaya no se la voy a quitar no le molestan por supuesto y no pasa nada ya que estén ahí en el caso de una fractura muy cerca de la cadera pues para evitar que la síntesis simplemente con el clavo se varice por la fragilidad del hueso nos permite apoyar inmediatamente en este caso o en el caso de la fractura que se ve en las radiografías de abajo pues las agujas pasaron completamente la fisis para poder sujetar esa fractura que era en la base del cuello y como pueden ver la cabeza sigue creciendo meto esta cuña publicitaria porque esta técnica de Wagner finidor y fasier se puede aplicar a cualquier paciente que tenga fragilidad ósea sea cual sea su origen y este es un caso de dispersión fibrosa ósea con una afectación como saben muy importante en la cadera en el extremo proximal del fémur sobre la cirugía de las partes blandas pues hay que ir analizando cada caso tratar de resolver la patología de la inestabilidad o de lo que le acontece al paciente con sus propias partes blandas es un fracaso porque sus partes blandas están enfermas también y siempre que se pueda pues hacer un tiempo óseo quizás sintetizando con más con más tornillos en el caso por ejemplo de ahí abajo pues son dos es una traslación de la de la de la TTA para una alusación recibante de rótula el caso del paciente que presento también aquí adulto a la derecha era por dolor en la rodilla en el compartimento medial ya no por el valgo por el estético o antiestético o algo que tenía esta paciente sino por el dolor en el compartimento medial por el ligamento externo que estaba muy muy estirado y soportaba mucha carga la ligamentoplastia que le hice fue de un ligamento de banco porque si utiliza sus propios ligamentos pues estiran igual no se puede corregir tampoco todo porque como ven la cadera arriba tiene una protusión acetabular bloqueada no podemos corregir del todo porque a lo mejor conseguimos romper la cabeza la cadera y arriba y hacer una base cervical o una subcapital en el caso de los pies pues hay pies muy planos planos planísimos con avaricia que digo yo y siempre que se pueda resolverlo con ortesis con plantillas que soporten el arco interno porque son poco agradecidos los pies en este caso era demandante el paciente la necesidad de corregir el valgo del tobillo hice una piefisodesis para corregirlo y los pies tan planos que tenía conseguí levantar el astrágalo y mejorar lo que podía ser la línea de miari pero como ven si conseguías levantar el astrágalo el pie se hundió en unas articulaciones más distales por supuesto la columna las escoliosis las cifosis las cifosis por aplastamientos vertebrales todas requieren la técnica quirúrgica de la de la de la cirugía del raquís en general pero teniendo en cuenta que se necesitan más número de tornillos para que se reparta la tracción de los mismos en muchos puntos diferentes y soporten la tracción de la escoliosis corregida o más de la cifosis en el otro caso tornillos no 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 se deben poner poner esto placas o esto enganches a las costillas porque las rompen o a las láminas porque también las pueden romper tornillos tornillos pediculados cementados o con hidrosia patita y multinivel concluimos y aquí termino ¿por qué operar? para evitar la inmovilización y evitar la descarga que sabemos que si no pierden más masa ósea y se atrofia la musculatura y es infinitamente peor para ellos operar porque da mayor resistencia al hueso y para salvar las consolidaciones viciosas el objetivo al operar es resolver el problema de una forma definitiva tanto la fractura como la deformidad y no provocar por nuestro gesto quirúrgico la técnica quirúrgica que utilicemos o la o la o la o la instrumentación que utilicemos provoquemos una fractura añadida tiene que ser la síntesis estable para que la recuperación después de la cirugía sea lo más rápida posible sin utilizar escayolas ni inmovilizaciones más aún después de operar pautar la rehabilitación la fisioterapia desde el día uno con apoyos manuales tapping en horizontal o en bipedestación y lentamente progresiva tal como hayamos indicado y en este sentido hay que estar en contacto con los fisioterapeutas porque sabemos nosotros mejor que nadie porque vimos el hueso in situ cómo es la calidad de ese hueso y cómo fue la fractura y cómo fue la síntesis ¿por qué entonces operar? porque la inmovilización produce pérdida de la masa ósea debilidad muscular y deformidades óseas porque evitamos fracturas de repetición o conseguimos que éstas se resuelvan con el menor dolor y limitación funcional porque el paciente con osteogénesis imperfecta necesita de nuestra ayuda para saltar uno o varios escalones de la escala de Sobit el que está en silla de ruedas pasar a la dependencia solamente de bastones ingleses el que usa bastones ingleses soltarlos y ser totalmente independientes y porque buscamos como en cualquier paciente mejorar la calidad de vida de los pacientes afectos la OI no se cura pero sí se puede mejorar y nada más muchas gracias a todos por atenderme y aquí estoy para resolver las dudas que puedan tener que salgan muchos como todavía las tengo yo muchísimas gracias Ana por tu intervención gracias por este webinar tan ilustrado además tan lleno de radiografías hemos visto todas las posibles os animo a los que estáis participando que dejéis vuestras preguntas podéis escribir vuestras preguntas en el chat aprovechar la oportunidad para preguntar directamente yo se las formulo se las paso así que nada animaros yo quería hacer alguna pregunta aprovechando que estás aquí mientras se anima la gente y es una que últimamente me trae a mí por la calle de la amargura y un poco relacionado con este final que has hablado de la fisioterapia yo como fisioterapeuta y es el tema de las adherencias posquirúrgicas que a lo mejor dirás ay va pues si no tiene mucho que ver bueno si tiene que ver porque a veces creo que empañan un buen resultado quirúrgico y es que últimamente me las encuentro bastante y cuando hablabas de movilizar y empezar la fisioterapia desde el día uno observo que hay un pequeño déficit que tenemos aquí porque no siempre sucede porque a veces hay movilizaciones posquirúrgicas que no nos dejan y tal y en pacientes adultos sobre todo veo que se forman en algunas articulaciones y pienso principalmente en la rodilla unas adherencias tan terribles que no somos ni capaces de abordarlas ¿qué solución hay para ello? ¿después quirúrgica? ¿qué es lo que nos puedes decir? si hay alguna peculiaridad en la osteogénesis también sucede que a veces el propio miedo a mover por tan tan precozmente nos puede estar lastrando no sé qué es lo que nos puedes decir de esto mira en general no no hay muchas rigideces por por adherencias porque al fin y al cabo son pacientes la mayoría de ellos muy flexibles muy elásticos y esa y esa elasticidad se manifiesta en la recuperación funcional de movilidad de la articulación es cierto que así hago de pronto me acuerdo ahora mismo de tres pacientes ¿vale? los tres rodillas efectivamente también es cierto que muchos de ellos tienen varias cirugías muchas cirugías y después de reoperar a lo mejor algún paciente y volver a abrir la rodilla para insertar un clavo para meterlo para lo que razón que sea veo que la rodilla efectivamente el fondo de saco de la rodilla que tiene que ser muy grande muy amplio pues es escaso es escaso y mueven y flexionan por completo gracias a la propia elasticidad de sus tejidos ¿vale? pero es cierto que eso ocurre y ocurre como en cualquier otro paciente lo fundamental es que si el traumatólogo está convencido que si eso puede mover se haga ¿vale? venciendo el miedo un poquito del paciente pero hay que tener en cuenta lo siguiente Miguel es que hay ciertas cosas que es mejor no moverlas por riesgo a que a lo mejor se desmonte o se descoloquen la síntesis que has hecho a lo mejor la síntesis tienes que buscar siempre que la síntesis sea lo más estable posible para poder iniciar la fisioterapia enseguida pero a veces ni la fractura ni el hueso lo permiten y entonces hacer fisioterapia para mover el hueso a lo mejor existe el riesgo de volver a romper o desanclar o hacer algo si eso es así y uno dice pues queda menos lucida entre comillas lo de lucida la cirugía por la rigidez de la rodilla prefiero que sea rígida a que se fracture mi compil dispuestos a su pesar lo ideal es dejar una síntesis estable que el hueso lo aguante y empezar a mover desde el principio y cuando ya hay una adherencia muy importante y una rigidez muy importante y tengo lista de espera a una paciente para liberarle la rodilla pues como a todos los demás no la movilización bajo anestesia cerrada ojo que podemos romper el hueso ¿vale? o desanclar el tendón rutuliano hay que hacerlo con un mini open o con artroscopia y liberar las adherencias y luego empezar a mover enseguida ahí sí que no habría excusa para empezar a mover enseguida y a tope vale, vale gracias por la aclaración a ver te dicen por aquí enhorabuena por la exposición por tu trabajo para mejorar la calidad de vida de los pacientes con osteogénesis imperfecta te dan la enhorabuena pero no te hacen trabajo no te hacen preguntas fácil, gracias María Luisa Lorente felicidades por la estupenda charla muy representativa y didáctica yo también quiero voy a visitar tengo alguna pregunta yo también yo animo a que participéis que es la idea que podáis plantear alguna pregunta yo otra pregunta sería recientemente he visto casos de lo que has comentado de las placas atornilladas que no sería la indicación ideal para la osteogénesis he visto algunos casos sobre todo en osteogénesis imperfecta más leves digamos o mejor con mejor tejido óseo no sé y aparentemente con buen resultado pienso yo en casos leves se podría podría ser indicado o como lo ves en casos efectivamente que la densidad o sea la radiografía te hace pensar que es un buen hueso y que además no se fractura mucho podría ponerla fíjate que lo digo pensándolo mucho y con mucha inquietud y que se me interprete bien puestos a elegir no la pongo puestos a elegir si puedo ponerle un clavo entramedular le pongo el clavo entramedular aunque sea el clavo de facial telescópico de epífisis pasando a la fisis porque he tenido más casos de fracturas de huesos de huesos teóricamente sanos por placas atornilladas que lesiones fisarias no he tenido lesiones fisarias y sin embargo fracturas por placas sí dispuestos a decidirme decido el clavo es cierto que se podría poner en algún caso las placas más en huesos largos de miembros superiores y más epifisarias que diafisarias las diafisarias de entrada ni siquiera en los huesos sanos ya prácticamente se pone se ponen clavos entramedulares si se trata de un niño en crecimiento yo sopesaría mucho poner la placa de todas las maneras y si la pongo la quito enseguida y luego la pauta de recuperación lentamente progresiva en el agua haciendo carga en horizontal con mucho arrosquemor y con mucho cuidado a veces las placas soportan también el tener que poner un clavo muy fino intramedular que sabemos que a lo mejor en un hueso de una persona muy mayor no va a aguantar mucho y es como complemento pero con el clavo intramedular también por dentro y después quitando también la placa en el momento que puedas alguna situación he tenido que hacer así y desde luego claro con tornillos no si se puede con cerclajes alambre mejor esto es que también guardan memoria de los tornillos es una cosa nos lanza una pregunta dice en pacientes adultos cuando presentan un desgaste articular importante con dolor se valora la posibilidad de colocar prótesis de poner una prótesis pues sí se valora eso y se valora la calidad del hueso de cada paciente en un tipo en un tipo uno que es que desde que se hizo adulto apenas tiene fracturas incluso ligamentoplastias y prótesis de cadera completas y prótesis de rodillas sí se puede valorar eso es importante hacer un estudio previamente completo en ese paciente con densitometrías hacer un estudio clínico previo de cuántas fracturas en qué momento dejó de fracturarse etcétera etcétera porque conviene tener la seguridad de que se puede apoyar bien las prótesis en ese hueso y no se hunda y las ligamentoplastias también se pueden hacer en los tipo uno e incluso en la alucinación recibante de omblia anclajes al hueso pero los tipo uno en los tipos claramente uno y los tipo uno ya prácticamente por definición son aquellos que tienen un codón de parada en el colo uno a uno que son prácticamente muy sanos muy sanos en los tipo tres con dificultad o en los tipos en algún tipo muy grave pues no pero en otros tipos muy leves sí se puede poner y así un poco enlazando con esto en tu experiencia considerarías que existe en este tipo de pacientes un mayor desgaste articular o una aparición precoz de artrosis articular o lo has observado o no en adultos he visto en los adultos que tengo la verdad es que porocitos míos tienen unas deformidades en los ejes terribles y unas deformidades rotacionales también en intraarticulares terribles y eso es lo que provoca realmente la artrosis la deformidad y la carga asimétrica las alteraciones en la en la en la desalineaciones del aparato extensor defectos rotacionales incursiones quirúrgicas para operar con clavos telescópicos que se que se introducen de estero a las rodillas etcétera etcétera yo creo que son más consecuencia de lesiones y defectos mecánicos que tienen los pacientes más que del cartílago en sí Juan Miguel nos dice que a priori no le cabe hacer preguntas que solo darte las gracias por supuesto y María Ángeles de Apanit que enhorabuena por tu trabajo nuestra bueno y no nos hacen más preguntas pero bueno hay que aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta con las dudas directamente eso tengo yo todos los días eso digo yo si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente quiere intervenir no tiene más que el micrófono y y lanzarse a ello y si no yo tengo alguna pero también se me acaban las preguntas yo tengo una más y ya poco más tengo yo te quería preguntar por la rotación del fragmento esto que has hablado el enclavado con fasier dual tiene la problemática que puede rotar el fragmento porque no tiene un mecanismo antirrotatorio hasta qué punto esto te ha supuesto un problema en tu práctica quirúrgica hasta qué punto es importante no sé en poco qué es lo que nos puedes decir mucha porque vamos a ver el de clavo de fasier y los otros que no son el de ortopediátric no hay un anclaje entre macho y hembra para que no roten entre sí como el macho se ancla al hueso en distal y la hembra se ancla al hueso en proximal si giran los dos macho y hembra entre sí pues gira el fragmento proximal y distal obviamente entonces esto el profesor Fragansua fasier utiliza una ortesis durante tres meses que va desde incluye tobillo rodilla hasta la ingle ya lo hemos hablado alguna vez realmente esto bloquea distal pero si giras el fragmento proximal porque gires el cuerpo pues ya estás también permitiendo la rotación de los fragmentos a mí me resulta muy incómodo que el niño lleve eso puesto aunque con eso esté caminando y apoyando también es cierto que hay que ver la situación familiar eso cuesta mucho dinero para tres meses y solamente le vale para una temporada de su vida porque en el momento en que el niño crezca o se trate del otro miembro ya no le vale ya no le vale entonces es un poquito complicado trato trato de que mientras están en decúbito con la pierna en extensión pues ponerles concienzarles de que no giren de que le pongan las cosas la mano al niño para que no gire el cuerpo y mantener la piernecita como anclada con dos antirrotatorios para que no gire el tobillo ni externo ni interno en el momento en que puedo flexione ya un poquito en la rodilla y en esta posición ya se bloquean las rotaciones de la cadera más fácilmente pero es cierto es cierto que esto es una asignatura pendiente si el de ortopediátrico u otros clavos consiguen consiguen hacer esto y con una instrumentación que te ayude a resolverlas las dificultades quirúrgicas pues chapó chapó sería lo ideal pero ahora es difícil de resolver por este motivo sí en el momento cuando hay varios fragmentos y tengo que poner algún cerclaje alámbrico eso ya no me da ningún problema porque con el cerclaje sujeto los dos fragmentos óseos y ya no giran pero no siempre pongo cerclajes para inmovilizar los dos fragmentos vale pues entonces queda anotado para la ciencia la necesidad de encontrar un mejor mecanismo antirrotatorio que nos permita esto por cierto si hay consolidación en rotación ha podido pasar entiendo que esto afecta también a los grupos musculares también porque les les puede tensar más bueno ahí el trabajo del fisioterapeuta es muy importante no conseguirá jamás derrotar el hueso que ha consolidado en rotación obviamente pero puede enseñarle recursos al paciente como tiene cierta elasticidad entre comillas no de cierta porque puede ser mucha puede enseñarle recursos para caminar y caminar no tanto en rotación externa sino enseñarle una marcha más en rotación interna aunque siempre tiene que ser un aprendizaje muy intenso y siempre que explores las caderas la rotación de las caderas o la rotación veas que la rotación de los fémures está como este es cierto que luego a lo largo de la vida se fracturan tantas veces que muchas veces la fractura o la cirugía en el momento de en cuestión pues te permite mejorar la derrotación para que quizás luego se derrote otra vez o no pero utilizando la fractura o utilizando la técnica quirúrgica de una osteotomía sobre un hueso que lo necesita si está rotado pues derrotarlo pues mira nos escribe Beatriz Castillo y nos dice hola enhorabuena por la charla soy pediatra de UHD pediátrica tenemos un paciente con fracturas repetidas de tibias con inmovilización prolongada ¿alguna opción cuando el hueso es demasiado fino para un clavo endomedular? ¿solo esperar a que crezca? gracias te refieres me imagino que te refieres afino a que no quepa el clavo intramedular bueno en alguna ocasión sopeso esta posibilidad y como en el caso que he presentado he puesto agujas de Kirchner con efecto telescopante si eso le permite al paciente cargar y apoyar el uso del hueso le engorda también y el desuso además lo adelgaza porque no lo desarrolla entonces si en un momento determinado ya veo que cabe un clavo endomedular aunque sea más fino pues lo puedo cambiar y ponérselo pero no es esperar por esperar a que el hueso crezca hay que resolver las cosas antes si se puede de otra forma porque el desuso el desuso de ese miembro va a hacerle más pequeño y más estrecho y más frágil si se trata de un niño que va a seguir creciendo y va a caminar pues a lo mejor no necesita cirugía no hay que enclavar todos los huesos largos porque sean huesos de carga no, no, no si tiene fracturas o deformidades otras cosas sí pero si no de entrada no y resolverlo digo cuanto antes para que lo pueda utilizar y se desarrolle porque si no le usa el desarrollo de ese hueso va a estar muy limitado va a estar muy adelgazado y con las corticales más finas cuanto antes resolverlo mejor vale nos queda claro dice que sí que se refería a eso María Luisa Lorente dice ¿qué nos dice María Luisa? a ver que lo pierdo a ver que dice María Luisa cuando aparecen las líneas de fracturas incompletas en la cortical de los huesos en tu experiencia acaban produciéndose fracturas completas o pueden quedar así y repararse en estos casos hay que hacer algo para prevenir pues ahí efectivamente a veces se han reparado solas sí pero el momento en que atisbas intuyes que hay ahí algo que se está produciendo si eso es doloroso y es doloroso la palpación o la carga primero a lo mejor digo pues como cualquier fisura que tiene un clavo intramedular dentro o una fractura completa con un clavo intramedular dentro pues al inicio le digo un poquito de descarga para que no te duela y no machacar esa zona ¿no? pero y luego volver a la carga a cargar otra vez en ese miembro de esa fisura de esa fractura incompleta en 8 o 10 días otra vez ¿no? y si aparecen los síntomas de dolor y dolor a la carga aunque radiográficamente a lo mejor no lo vea más abierta y más prolongada la línea la línea de fractura le indico la cirugía si el clavo no se ha torcido con la fisura y sigue recto íntegro en buena situación pues a lo mejor solamente recomiendo perforaciones de esa zona para revitalizarla para que llegue mejor la sangre al hueso y haga haga un callo que no está consiguiendo reparar es decir que prima sobre todo la clínica y la radiología y la clínica me obliga a hacerle radiografías de repetición en función de una cosa y de la otra lo opero con perforaciones o cambiando el clavo y fresando y cuando se pueden se reparan solas que a veces ha ocurrido pues fenomenal ese hueso deja de doler y la carga tampoco duele cuando se reparan y así lo he visto también efectivamente pero hay que estar más al tanto te tienes que citar más veces el paciente te crecen el número de pacientes en la consulta pero bueno tiene que ser así para que vaya bien vale una pregunta en miembros superiores yo he observado que hay veces que hay deformidades importantes o que pueden ser consecuencias de alguna fractura y tal sin embargo con buenas funcionalidades creo que alguna vez lo hemos visto esto entiendo que el criterio quirúrgico para esos casos es estrictamente la funcionalidad porque es que veo que hay cierta demanda casi más estética podría decir no sé si es estética o si consideras que siempre puede haber cierta alteración funcional en estos casos no sé un poco qué idea tienes porque veo que sí que hay quizá menos tendencia a la cirugía no sé claro lo de la alteración funcional Miguel es un poquito lo que demanda el paciente respecto a sus necesidades a ver si me explico hay personas que yo cuando las he conocido ya han tenido una deformidad en los húmeros muy exagerada y una limitación para moverlo también muy exagerada a lo mejor no tienen pronosupinación y tal entonces la pregunta es para lo que tú haces ¿tienes tienes suficiente con estos miembros superiores? sí normalmente sí claro pero querrías hacer más cosas en tu inquietud por dentro querrías mejorar esta movilidad para hacer otras cosas entonces depende la respuesta del paciente la indicación quirúrgica se establece o no muchas veces estos huesos también tienen fracturas de repetición por la deformidad entonces bien está indicada en las fracturas de repetición y de paso corriges la deformidad y muchas veces son motivos estéticos pero fíjate que la mayoría de los pacientes con osteogenesis imperfecta ya han llegado a cierta edad con tantas fracturas y con tantas cirugías a sus espaldas que la inmensa mayoría no se plantea la corrección estética en los adultos ¿vale? pero sí podría ser otra causa aunque te digo en los adultos lo de menos pero sobre todo son fracturas de repetición y la demanda de mayor funcionalidad por ese paciente hago lo que hago y bueno pues me tendré que aguantar pero me gustaría y querría tener la posibilidad de mejorar estas cosas con la cirugía mejorarías y ahí tienes que sopesar muy bien si efectivamente con la cirugía mejorará y ojo que esto hay que sopesarlo muy despacio porque la cirugía en un número tiene su aquel y sus complicaciones no puedes hacer las cirugías percutáneas que se hacen muchas veces en el fémur o la tibia no tienes que abrir abordar buscar el nervio el nervio radial liberarlo disecarlo cuidarlo y protegerlo es decir que la cintética quirúrgica es un poquito más compleja o sea que no es que plantearse alegremente la cirugía tampoco en estos húmeros pero bueno que cuando existe esa necesidad funcional o fracturas de repetición pues hay que hacerlo pues se hace como se hace claro vale nos pregunta Inmaculada dice hola después de llevar inmovilización en la pierna si no se consolida la fractura se debería operar entiendo que se refiere a lo mejor a intentar un tratamiento conservador y que luego no haya una consolidación si la falta de consolidación supone que le estás obligando a que no camine a la descarga es decir que aún se dice mira aguántate y vas en una silla de ruedas en vez de caminar como caminabas antes pues no pues tampoco o sea hay que tratar de reparar la subartrosis como se la tratamos de reparar en cualquier paciente que no tiene ortogénesis perfecta ¿por qué? porque le quitas la función de ese miembro que es la bipedestación y la marcha y la relación con el entorno o sea sí hay que tratar de repararla y repararla agresivamente abriendo el foco abordando el foco limpiando bien aportando injerto y sujetándolo correctamente o sea a por todas claro que sí bueno no sé si hay más preguntas a mí me queda una ultimísima pero yo soy muy pesado yo hago muchas hay gente aquí que debería hacer más que yo animaros a ya me las has hecho las preguntas todas llevo 20 años conociéndonos ya me las has hecho todas ya yo que sé por confirmar alguna no es una broma faltaría más lo que tú me preguntes quiero vale yo te lo he suelto así en tu opinión en mi opinión si pasa mucho tiempo desde el evento traumático que produce la fractura que lógicamente desencadena un proceso inflamatorio bla 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 hasta que se hace una intervención eso podría aumentar de alguna manera el riesgo de infección post quirúrgica esto es una idea que me ha venido a mí alguna vez yo he tenido dos infecciones en fémures una terrible 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 y coincidió que la operé tres semanas casi tres semanas después de la fractura estaba el fémur metido en una callola y salía la piel un poquito negra y asquerosilla no sé si era esto la verdad es cierto que cuando ya se ve en la radiografía inicio del callo de consolidación operarlo es más complicado y puede tener más complicaciones porque desperiostizar el hueso ir alrededor del hueso para proteger las partes blandas es mucho más difícil no tienes un límite tan claro y además ahí hay tanto está por un lado dice está muy vascularizado pues el aporte de sangre mejoraría la posibilidad o sea mataría más que menos que si quisieran acercar pero está bien cierto que el hematoma es un caldo de cultivo muy bueno para los gérmenes no he leído nada al respecto yo he tenido esa fractura que es fémur en esas características que te digo ha habido otra fractura que fue una fractura digo una fractura en una infección también una pandia fisitis pero fue hematógena en un paciente que se había operado meses antes nada tiene que ver y luego las otras dos fracturas que ha habido han sido extra óseas y otra que se resolvió fácilmente no puedo decirte no puedo decirte y sería cuestión de leer algo no he leído nada no he leído nada pero yo cada vez es cierto que después de esa fractura esa fractura infectada que tuve que fue en el postoperatorio inmediato soy muy escrupulosa a la hora de operar y cada vez que voy operando y digo madre mía se acerca otro porque la estadística es la estadística bueno pensemos que no sí, sí, sí la estadística la estadística vale ya sí que no tengo más preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta más que lanzarle a la doctora Bueno si no pues tendremos que dar por concluido este webinar tan interesante como nadie me dice nada pues yo procedo muchísimas gracias Ana gracias por tu colaboración y por tu participación y nada nos despedimos todos hasta siempre muchas gracias Ana te dice por aquí gracias Ana así pues nada Núria a ti Núria te dice muchas gracias adiós gracias